Cucara, cucara, cucara Cucara, 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 que ya sale Cucara, 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 que ya sabe Es tan moderna, es un tormento Sabe de todo, no pierda tiempo Cucara, 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 que ya sale Cucara, 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 que ya sale Cucara, 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 que ya sale Es tan moderna, es un negrito, que ya es un tormento Sabe, yo te juro, sabe de todo Es tan negrita, no come cuento Cucala, cucara, cucara, sabe bailar Cucala, cucara, cucara Es tan moderna, no pierda tiempo Cucala, cucara, cucara, que ya sale Cucara, cucara, que ya sale Cucara, 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 que ya sale Es tan negrita, es un monumento Cucara, 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 que ya sale Cucara, cucara, cucara Es tan negrita, es tan negrita, es tan negrita Cucara, cucara Cucara, sabe de todo Cucara, cucara, cucara Es tan moderna, no pierda el tiempo Pregúntale a mi mujer si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi de él Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre, yo como es Donde quiera que te sea amor, contigo estaré Me gana, me gana, tú lo quieres amor No hay muerte en el mundo que consiga mamar Una historia de amor La vida no suprime, no suprime el corazón Mi estrella sola tuya, tu estrella solo yo Si tú eres mi hombre, yo como es Donde quiera que te sea amor, contigo estaré Me gana, me gana, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga mamar Una historia de amor Una historia de amor Inseparable 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!